Comenzamos las noticias internacionales en Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump acusó a la prensa de la ira que se vive en el país en medio de la ola de paquetes explosivos enviados a los diferentes líderes de partidos demócratas. Hasta el momento, las autoridades interceptaron 10 bombas artesanales y las últimas iban dirigidas al ex vicepresidente Joe Biden y al actor crítico Robert De Niro. Veamos. Todos los paquetes tienen características similares, sobres amarillos con bombas caseras pero potencialmente letales. Contienen un tubo metálico con explosivos y metralla. Las direcciones están impresas con ordenador y llevan sellos con la bandera estadounidense. Se investiga como un acto terrorista. Los destinatarios son todos prominentes figuras del partido demócratas, críticos con Trump y a quien el presidente a su vez también ha criticado. Los explosivos han ido dirigidos, entre otros, contra los Obama, los Clinton, el exfiscal general Eric Holder, el millonario George Soros y el último que hemos conocido, el enviado al restaurante que Robert De Niro tiene en Nueva York. El actor ha sido un furiundo crítico del presidente. Otro de los paquetes se recibía ayer en Manhattan, en la sede de CNN, la cadena a la que Trump acusa de elaborar fake news, noticias falsas. El presidente, desde su cuenta de Twitter esta mañana, ha redoblado las críticas a los medios. Solo unas horas después del paquete bomba que recibía CNN aquí, precisamente en su sede de Nueva York, el presidente, desde su cuenta de Twitter, ha dicho que la culpa de la ira que hay en la sociedad la tienen precisamente los medios de comunicación por publicar intencionadamente información falsa. Esto lo ha dicho en Twitter esta mañana en la misma línea de lo que anoche decía también en un meeting en Wisconsin. También tiene la responsabilidad de establecer un tono civil y de evitar la hostilidad y constantemente negativa y, a veces, falsas ataques y historias. Tienes que hacerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!